¡Ey! Buenas gente. Otro capítulo más de Haces Pace, el Wild Throat o como lo llamen. ¿Cómo se diría en español, macho? Porque la palabrita... Wild Throat. No sé cómo habréis llegado vosotros a este vídeo, pero bueno. Yo en los tags le pongo un poco. Ah, vale. Nos habían matado, tal... Se han resetado los bichos para ello. Esperamos a que se haga guapilla. Ven aquí, bicho. Hemos pisado una mierda esta sin querer. Y nos ha hecho guapilla. ¿Cómo veis? La gravedad... te aplasta. ¡Bicho! Ahí, quietecito. ¡Coño! Y esta no la había visto, chido. A ver... Ha soltado algo. Y me he metido ahí, a lo jambo. Vale, este se ha chocado con esta, no con esta. ¡Ah! ¡Eh, bonito! A ver si se... hace guapilla. Mierda. No está bien. ¡Calla! ¡Hey, bicho! ¡Saluda! ¡No saludes! ¡Tú! ¿Por qué no...? Te has hecho guapilla, por ahí. ¡Uf! Llevamos a mucho. A ver... ¿No habéis soltado nada? Sí. ¿Seguimos con inventario lleno? Sí. Vale. Vale. No hay nada roto por aquí. Hace rato que no usábamos esto. ¡Estabilizador a tope! Eso es que nos van a hacer usar. ¡Eh! What? ¿Lo habéis oído? ¡Joder! No quiero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Hostia puta! Ya me ha atitado, tío. Me ha quitado media vida. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Qué de por atrás! ¡Qué de azurda! ¡Oh! ¡Dale gaña! ¡Dale gaña! No sé si está muerto. No, está muerto. ¡Ah! ¡Que te ha dicho! A las cuantas. Venga. A las cuantas. ¡Dale gaña! Nah. Paralemplar. ¡Que rezuca! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía! No, si no es duro, que va 1, 2 Joder Eso se tiran buenos regalitos ¡Quieta! ¿Qué calla? ¿Eso es todo lo que ha tirado? Madre mía, que problema Que me da algo Vale, sí, necesitaremos bastante munición siempre Ah, mira Nos regalan Volvemos a recargar El estabilizador este ¿Y podemos seguir? Esperemos Tengo unos cables Armándolo Nada por aquí Nada por allá Esto suena que va a haber que congelar Si queremos pasar por ahí Lo veis, ¿no? Un botiquín Habrá que hacerlo, ¿no? Vamos a ver ¿Cierto? Joder, no es el sitio No ? ¿Se le corto? No, güey tío A ver ¿Tengo gratis? Vale Vale, vale Vale Energía transferida al SDA. Caja de derivación de los sistemas de la nave restablecida. Hago progresos con la red de rastreo. Uno de los cañones me lo pone difícil. No te detengas. Volvemos. Bueno, quiero imaginar que tenemos que volver. Madre mía. Vale. Aquí teníamos algo. Ten cuidado. No da armes ahora que hemos hecho todo esto. Ya la querías armar. Despacito. Sin prisas. No pasa nada. Cogemos todo. Y nos pisamos. A ver. Este no me gusta tío. Este pasillo. Me da un mal rollo. Miren. Lo veis, ¿no? Se nota el daño, eh. Madre mía. Me hacía falta ese disparo, pero bueno. Me hacía falta ese disparo, pero bueno. Guau. Guardamos un poquito aquí. Madre mía. Esta era cosa jodida. A ver. A ver. ¿Cómo lo hago? Aquí había un... De mejoras, creo, ¿no? He conseguido un nuevo. Si no creo mal, también. A ver. ¿Por qué? ¿No? Juraría que había encontrado un almacén. Listo de mejoras. Es por aquí, ¿no? Nada, por aquí. Mal ascensor. Todo bien. Un respiro. La tensión que tienes constantemente en el juego es... Dios. No sé si estoy hecho para estos juegos, yo. De acción, bien, pero... No de bichos. De sustos, no. Men contra men. Todo bien. Men contra biches. Mal. No mola. Joder. Qué paseo, bro. No. Ni que fuera un ascensor de verdad. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Eh. ¿Dónde? Vas a saltarme, ¿verdad? Ah. Eh. Eh. Qué coño. Cuéntate. ¡Ah! De neither ou metrics. Ah, no, no tenemos promes. ¡Ay! ¡Ahh! Joder, y lo se coge al lado, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Hostia madre! Madre mía, colega, gracias a la capacidad también del arma, nada, unos pocos, ¿eh? ¡Suprise! Seguimos, ¿eh? Ahora me mandan al otro ascensor. Ah, sí, me imagino, ¿no? Me van a acabar las sorpresas aquí, ¿eh? ¡Dale, dale! A ver, ¿podemos elegir? Vale, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo... A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Vale. ¿Dónde estamos? ¿A nivel uno? Empezamos por abajo. Isaac, escucha. He revisado los informes médicos. Estas cosas son biorecombinadoras. Cogen el tejido muerto, lo absorben y lo moldean con formas nuevas. Hay una cepa que parece tener como único objetivo infectar cadáveres. El resto... Bueno, hace que los cadáveres se infecten. El tejido corporal que hay en las paredes es parte de él también. En un informe encontré que es un intercambiador de hábitats. O sea, nos matan y luego transforman en nuestros cuerpos muertos. Bien. Mola. Típico alienígena. A ver. Seguimos. Bien. Quiero un almacén... ¡Eh! Hostia. Bien. Seguís tú. Cierra. Saliendo de zona de vacío. Bien. Te buscábamos. Vamos a todo. Vale. ¡Holas! ¡No! Yo busco una almacén realmente. Para el nuevo traje. Pero a ver. ¿Qué tenemos aquí? Traje. ¡Oh! Se necesita un huevo. Pero bueno. Se mejora el aire en 20 segundos. Me vendría bien, ¿no? Y esto. Bueno. Yo quiero eso. Vamos a empezar a mejorar. Hacia defensa. ¿Vale? Si hace falta compro... Módulos nuevo. A partir de ahora... A la defensa. Ya tenemos el daño. De este pepino de arma. Venga. Tengo algo más. Tengo algo más. Muy bien. ¡Ey! ¡Yuelo! ¡Qué bueno! ¿Qué coño? que te has fumado a ver abre coño a ver hay que tener cuidado con las cosas existir por allí yo lo investigo todo vale cositas mierda munición un almacén pero no hay almacén nodo de energía siempre hay que investigar gente no me cansaré de decirlo alguna vez os haré dar una vuelta por donde no es pero merece la pena como habéis visto un nodito para la mejora de nuestro traje y aquí tenemos otra bueno no creo que hagan siempre cosas buenas en todos lados pero cosas gratis la cámara está madre con cuidado con tranquilidad vale si sale un bicho con tranquilidad que no nos mata mierda bueno vamos a usar el nodo que hemos cogido si esperemos que sea para algo bueno bueno el momento tiene buena pinta a ver una mierda de 3000 de oro que no puedo coger a ver espera esto no vale una caca valía como 600 así que voy a coger el sol así que voy a coger el sol tesoro tío necesito un almacén y volver aquí sí o sí vale vamos un almacén pero rápido por favor y volvemos aquí vale ostia no sé si es por dónde he venido uff qué mal rollo chacho oigo un bicho ahí está ahí está no me puedo disparar no me puedo disparar voy a intentar meterlo ahí pero pp adiós patita Nada, estoy a tope, tío. Mierda de inventario, que tal si nos dan una mejora de inventario, por ejemplo. Vale. Energía transferida al SDA. Caja de derivación de los sistemas de control restablecida. Estoy recibiendo una lectura. Ya no tengo. Mierda. Lo estaba escuchando, tío. Puta. Se está reproduciendo. Mierda. Mierda que he hecho. ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Quítalo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Puta madre! ¡A ver! ¡Toma! ¡Espera! Me han pegado. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué cago! ¡Energía transferida al SDA! ¡Ah! ¡Menos mal! Caja de derivación de los sistemas de control restablecida. ¡Estoy recibiendo una lectura! ¡Sin guardar! Cortamos que se alarga la parte. ¡Ah! Ya están los bichos otra vez. ¡Joder! Seguimos con los bichos en la siguiente parte y redirigiendo la energía de la puta nave. ¿Vale? ¡Like! ¡Favoritos! ¡Bla, bla, bla! Espero que os estéis divirtiendo, gente. ¡Nos vemos!